En la casa que esta noche hay show virtual, ya lo saben, desde las 10 de la noche, aquí en Blablablu. Blablablu, porque ahora te escuchamos en la radio, Bluradio y Bluradio.com, la nueva alternativa. Hoy en Bluradio... Hola amigos de Bluradio, les habla Alejandro Riaño y estoy para invitarlos esta noche a las 10 en Blablablu, porque estaré con ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio, así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche hay show virtual. Ya lo saben, desde las 10 de la noche, aquí en Blablablu. Blablablu, porque ahora te escuchamos en la radio, Bluradio y Bluradio.com, la nueva alternativa. Hoy en Bluradio... Hola amigos de Bluradio, les habla Alejandro Riaño y estoy para invitarlos esta noche a las 10 en Blablablu, porque estaré con ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio, así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche hay show virtual. Ya lo saben, desde las 10 de la noche, aquí en Blablablu. Blablablu, porque ahora te escuchamos en la radio, Bluradio y Bluradio.com, la nueva alternativa. Hola amigos de Bluradio, les habla Alejandro Riaño y estoy para invitarlos esta noche a las 10 en Blablablu, porque estaré con ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio, así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche hay show virtual. Ya lo saben, desde las 10 de la noche, aquí en Blablablu. Blablablu, porque ahora te escuchamos en la radio, Bluradio y Bluradio.com, La nueva alternativa. Hoy en Bluradio. Hola amigos de Bluradio, les habla Alejandro Riaño y estoy para invitarlos esta noche a las 10 en Blablablu, porque estaré con ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio, así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche hay show virtual. Ya lo saben, desde las 10 de la noche, aquí en Blablablu. Blablablu, porque ahora te escuchamos en la radio, Bluradio y Bluradio.com, la nueva alternativa. Bluradio.com, la nueva alternativa. Hoy en Bluradio. Hola amigos de Bluradio, les habla Alejandro Riaño y estoy... Bluradio, la nueva alternativa. Hoy en Bluradio. Hola amigos de Bluradio, les habla Alejandro Riaño y estoy para invitarlos esta noche a las 10 en Blablablu, porque estaré con ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio, así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche hay show virtual. Ya lo saben, desde las 10 de la noche, aquí en Blablablu. Blablablu, porque ahora te escuchamos en la radio, Bluradio y Bluradio.com, la nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Blablablu. Blablablu, la manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Blablablu, conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas, Carolina Pineda y Simón Hernández. Y ahora, con ustedes, Blablablu. Blablablu, Blablablu, Blablablu. Instagram, mejor dicho, lo que está haciendo todo el mundo. Ay, qué bueno, que casi no hay. Casi nadie está haciendo. Qué amargo. Así es. No, pues digo rico. Si no solo dice uno, dice tres. Ay, qué tranquilidad. La gente dichosa, me imagino. Sí, claro. Qué bueno. Hable poquito, fueron tres horas. Ah, bueno. Tres horas suyas dándolora. Tres horas suyas dándolora, debe ser como que, como las veinticuatro horas de una tía promedio, o. Por ahí, por ahí, sí, más o menos, más o menos. No, doce horas porque la tía tiene que dormir. Alguito. La tía tiene que dormir. Pero aquí no duerme la tía. Estas son conversaciones para gente despierta. Recuerden que ahora los escuchamos en la radio. Mándele todo a la tía al 316-692-5274. A la tía Gladys de BlaBlaBlu. Ella está esperando memes, videos, fotos, todo lo que se tenga encartado. Mándeselo a la tía Gladys de BlaBlaBlu que ya está pendiente de recibirlo. Y nosotros vamos a darle ahora, así como dio Mabel, hoy tres horas. Vamos siempre, de lunes a jueves, de 10 de la noche, a una de la mañana. Mañana no, porque mañana, jueves, santo. Tampoco, ni más faltaba, ¿no? Ah, nos quedamos pegados. Sí, sí, nos quedamos pegados. Seguramente. Seguramente. Bueno, vamos a tener hoy invitado especial. Estamos en estas sesiones de stand-up comedy a domicilio, partiendo la historia de la radio en dos. Estamos llevándole el domicilio de comedia a su casa. Ya oyeron quién es el invitado de esta noche. Ya está casi listo, ahí detrás de Bomberlines para empezar a actuar. Les recordamos que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook Live, en YouTube. Ahí en la cuenta de Blue Radio nos pueden ver. Pueden ver al invitado también. Y si quieren saludarlos, si quieren preguntarle cualquier cosa, pues numeral pare oreja bla bla blue, porque los invito a que paren oreja en bla bla blue. Mabel, Paniagua, ¿Ustedes qué escuchan aquí? Paren oreja en bla bla bla. A ver, suéltelo. Yemi. A ver. Yemi. 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 ¿Ustedes qué nombre oyen? Clarísimo, Jenny. O sea, pues, ¿qué? Laurel. ¿Ah? ¿Laurel? ¿Usted oye Laurel? ¿Qué? Obvio, Laurel. ¿Usted qué oye, Paniagua? Tenemos un... Jenny. ¿Jenny? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, ¿cómo será? Suélemelo, suélemelo. A ver. Laurel. ¿Laurel? ¿Toda la vida? No, 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 Patricia, no, no, no. No, no, espera, espera, Mami, de pronto yo no hablo muy bien inglés, pero está súper claro. Laurel. Laurel. Vamos a ver. Bueno, nuestros oyentes van a definir. Van a definir esto. Van a definir esto. Ustedes que oyen. Jenny, como un nombre así con Y de Jenny. Jenny, como si fuera un Jenny, pero con A, Jenny, doble N, Y, o Laurel o Laurel, como se dice en inglés, como Laurel, como Laurel y Tomillo, pero en inglés es Laurel. Ustedes que oyen, Jenny o Laurel. Pues vamos a definirlo. Vamos a poner la encuesta ahí en nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter para que ustedes voten. Que la gente voten y verá que gana Laurel. Bueno, vamos a ver cuántos oyen Laurel y cuántos oyen Jenny, porque unos oyen una cosa, otros oyen otra. Yo oigo Jenny, yo no sé, pero Mami oye a Laurel. Bien, ustedes van a definirlo y más adelante en la segunda hora, Esteban Cruz nos va a explicar a ver si es que la luna está rosada de anoche, si es que es la cuarentena o el COVID, qué es lo que está pasando, si es que es el apocalipsis, como decía la Goga. A ver, porque mucha gente oye una cosa y otros oyen otra. Así que Esteban Cruz, nuestro antropólogo, en la segunda hora, además de estarnos hablando acerca de los lugares donde nunca va a llegar el coronavirus, como por ejemplo la Atlántida, Macondo, Lilliput, sí, el país de nunca jamás, o el país de las maravillas, pues esos son lugares que son fantásticos y lugares también reales donde nunca va a llegar el coronavirus porque están tan aislados y de eso nos estará hablando nuestro antropólogo. Pero además de oír Jenny, Laurel, ¿saben qué oigo yo? Yo oigo comedia, comedia, stand-up comedy a domicilio. Con el señor nada menos y nada más que Alejandro Riaño en Bla, 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 Bla. Buenas noches, ¿cómo están? Qué rico estar acá. Bueno, antes de empezar, quiero saber dónde están los barbados. ¿Dónde están? Levante la mano la gente con barba. Orgulloso, levante la mano, eso, levántala. Muy bien, dejen la mano arriba a los barbados, con orgullo, súbanla, eso, levántenla a todos los barbados. Muy bien, qué linda barba, espectacular. ¿Ya? Levántela, eso. Muy bien, me hace un favor, se retira, anda. Sí. Ustedes no saben lo que me ha costado esto. No doy más. He echado cuanto producto aparezca que me digan que me echen. ¿Dónde están mis lampiños? Los que no nos salen pelos. Lampiñitas. Bueno, hay mujeres barbadas. ¡Apí, te va con la mano! Es horrible ser lampiño. Y cuando uno se obsesiona con el tema de la barba, es como cuando uno se obsesiona con algo. Se ha andado con cualquier cosa. Usted quiere comprar un carro y el carro le aparece en todos lados. El carro lo cierra. El carro no lo deja salir. El color que usted quiere. El vecino compra ese carro. A mí me pasa lo mismo con la barba. Desde que quiero barba, todo el mundo es barbado. Todos me saludan barbados. Yo me quedo mirándolos tan lindos. Yo digo, ¿cómo, hijo de madres, cada pelo sale tan recto? O sea, ¿ya parezco gay? Yo me quedo mirándolos y le digo, oye, ¿tú qué te echas? No, es que la tienes súper peluda. ¿Del man de qué está hablando? ¿De mi barba o de...? No, de tu barba. ¡No te vayas! ¡Vuelve! Y la barba, desde que han existido personalidades de la historia, desde que han existido Jesús, todas las vejas, divino, papacito, lo amo. ¿Sí? ¿Qué hubiera sido de Jesús sin barba? Nada. Imagínense el discurso de Leonidas entre cientos. O sea, el man tenía una barba grande, llena de ácaros, dispuestos a pelear. Y el man sale con esa barba, ese bozarrón. ¡Espartanos! Y todos, oh, 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 barbados, ninguno lampiño. El lampiño no puede pelear. Decían, ¡desayunados bien! Porque esta noche, cenaremos en el infierno. Y todos, sí. Ponga a un lampiño a hacer eso. ¡Espartanos! ¡Cállese! ¡Preparaos bien! ¡Vosuelulo! ¡Vosuelulo! ¡Vamos bien! ¡Apéntese! ¡Ay, no le sale! ¡Quítele la barba a Papá Noel! ¡Es un apartamentero! ¡No le recibo un regalo a ese man! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Diez de la noche, 22 minutos! ¡Ay, esto! ¡Mucho llorar! ¡Bienvenido, Alejandro Riaño! ¡Habla, habla, Blu, señor! ¡Buenas noches! Bueno, ¿qué momento tan incómodo tener su bien después de tantos años de no hacer eso? Yo decía, no, me gusta a mis pastosos. ¿Qué más? ¡Buenas noches! ¡Bien, hermano! ¿Cómo van? Bien, bien, aquí encerrados. ¡Súper! No, lo chévere es que dio risa, Alejo. Y que fue risa natural. Bueno, no vamos. Afortunadamente, me gusta. Tú estás feliz con el tema de lampiñitas, ¿no? Cuando se hacen láser, esos les emocionan. Y ahora no sabes. En esta cuarentena me he dejado así al natural, a lo cavernícola. ¿Y qué? ¿Sí? No, mentira. Mentira. No, 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 mentira. La pillas, la pillas al poder. Oiga, Mabel, ¿qué hubo? No nos vemos desde la entrevista. ¡Qué hubo! ¿Qué te dice, hola? Tremenda entrevista. Sí, la gente la amó. Tremenda entrevista. Me la he visto como siete veces. ¡A mover! ¿Cuál es la entrevista? A moverme. Es que Mabel fue invitada al show de Riaño. Y mire cómo son las cosas. Riaño se oye y dice, qué momento tan incómodo. Y Mabel lleva siete veces oyéndose ella misma la entrevista que le hicieron. Miren lo que son las diferencias de querer ser uno en exceso. Pues madre, o sea, ya es mucho, Mabel. Pero sea rico la autoestima, pero me parece que estamos llevándolo. No está muy bien de autoestima, Mabel. Me encanta verme, me encantó. Y lo peor es que me río como si hubiera sido la primera vez que lo vi. Me río de mí misma. Esto me parezco demasiado espectacular, ¿no? Se dio cuenta Riaño que cuando Mabel se ríe honestamente, le suena como a Peppa Pig, se le atora la risa en la nariz. Sí, 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 sí. Y le sale una vaina. ¿Pero qué? ¿Marranito, marranito? Sí. Es alguien muy chévere de entrevistar. Es alguien muy chévere de entrevistar porque va diciendo lo que no piensa para hablar y va sacando una cantidad de cuentos maravillosos. Entonces, eso es chévere. Hay gente que se cuida muchísimo en la entrevista. Sí, no tengo filtro. Y esperamos que tú no tengas filtro tampoco el día de hoy, Alejo. No, hablemos sin filtro. Bueno, pues es la hora sin filtro, ¿no? Diez y veinticinco de la noche. Es que nos gusta. Y hay que hablar. Bueno, pero ahí te veo violado y te veo, te salió pelito. Si te terminó saliendo, ¿qué te pones? No, no, no. Esa rutina creo que ha sido de las más sinceras en mi vida porque esto fue minoxidil venteado. Hacer ejercicio que también ayudaba. Tantas cosas. Y no, un amigo dice, llevo veinte días de encierro y miren la barba y yo tengo tres pelos nuevos más. Es más, yo los cuento y sé cuando nace uno, súper orgulloso con la barba, le digo a mi esposa, mira, mira, mira que acá este huequito ya se tapó. Me dice, no seas tan huevón, sigue igual que siempre. O sea, dos pelos para mí hacen la diferencia. ¿Y ella qué le dice? ¿Ella le molesta que usted intente dejarse la barba? Le dice, ay, ya no peleé más con eso. No, a ella le encanta, le encanta mi voz, ¿sabe? Afortunadamente. A las mujeres nos gustan los hombres barbados. Es que no sé por qué nos gusta como, como, ay, es que la barba, pero una buena barba, porque hay barbas como de, no quiero ofender, pero hay barbas como de nerds que dan como, ¿Cuáles son esas? Hay otras barbas que son como sexys, como, como si tú ves al hombre con esa barba y tú dices. Sí, ¿cuál es la barba de nerds? Yo no entiendo. Sí, yo también me percibí, hay barba de nerds, hay una barba intelectual, hay una barba así. Como despelucada, gordo, como despelucada, como que no se la peinan, no se la bulen. Hay unas barbitas que sí son como de hombre depredador, que uno los ve y una vez se la pide. Con ácaro, con ácaro. Con ácaro, con ácaro. Claro, la atrapasopa. La atrapasopa, sí, total. Depredador. Es más metrosexual, el que se le cuida tanto y que se manda a hacer un corte al estilo, este reguetonero, ay, cuepucha. Que se hacen unos cortes acá que casi que se la pintan, ni que llamo. Ay, sí, no, 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 hasta ya no se puede llegar, pero hasta ya no se puede llegar. No, eso ya no. Que parece con delineador. No, yo te estoy hablando de una barba varonil, como Mario Casas, una cosa así que uno dice, pues madre, es que no puedo hablar mucho porque, ¿qué tal que de pronto? ¿Por qué qué? Es que la cuarentena me tiene mal. Pero tu marido, la cuarentena me tiene arrecha. Y una vez, sí, dígalo. Diga, diga. Oiga, pero si tiene a tu marido de psicólogos, ¿qué es lo que pasa? No, es que... Pues que necesitas salir a buscar por fuera. Son los niños lo que me pasa, que viven todo el día aquí en la casa. No dejan hacer nada de esos culicagados. No, puede ser, está en casa. Está colgada, sí. Pero no te pasa, Alejo, ahora quieres que te estás estrenando como papá, no te pasa que quieres esos momentos como de pronto de intimidad, con tu mujer, como que, bueno, mi amor, hoy tocó, venga, y de repente sale Matilde, papi, papi, y uno puede. Pucha, y además que la hemos dejado en cuarentena con nosotros en el cuarto, entonces en momentos de pasión, pues sí se ha levantado y está en la esquina de nuestra cama, es como si se levantara un suricato, como paradito y aparece una cabecita, y uno está en plena, y uno le pone cojines, la voltea, uno en plena, y dice, no veas esto, mi amor, no veas esto. Nos ha pasado dos veces. Y tú tienes una, yo tengo dos, dos, y están los dos en la edad de pesadillas, y se levantan a medianoche, están todo el día encima de uno, pero, entonces, claro, no sé qué hacer, quiero darles como antialérgicos para que se queden dormidos. Ven, Adri, Mabel, eso es bendito. Es pesada la niña. Vamos a estar con clipada. Quiero dormir a esos hijos de madre, darles whisky, darles marihuana. Pero es que usted se imagina lo que son los genes de Mabel Patricia en dos chinos de ocho años y cuatro años, o sea, eso es como si desayunaran Red Bull con Conflakes. Tiene que ser una vaina, una bomba, tiene que ser. Mira, ahí salió la risa de Pepa. El marranito. Sí. El marranito salió. Oiga, no, pero, venga. ¿Por qué va a arrebatar? Si te molesta, Mabel Patricia, hablemos de invitado. No. Sí. No, no tienes problema. No, pero me parece que te voy a hablar de Mabel porque te amo. Mira, no sabes, Pablo, estoy pasando de espectacular hablando de mí, me parece una chiva. No, y si grabamos esto, la oye toda la semana. La pone Rinton. O sea, Mabel debe tener la voz de ella de Rinton. Ella cantando. Después va a llegar a Calle y va a decir, ole, esta entrevista estuvo muy buena, vean, aplicamos las visualizaciones y soy yo todo el día viendo. Oye, pero, ¿cómo va el tema del sexo y la cuarentena? Me interesa saber de tu lado. Tú ya me preguntaste. Nos interesa a todos, de hecho, Mabel. Sí, a todos. Queremos saber, queremos tener esa imagen y bajar y darlo todo en la cama. No, Alejo, lo mejor es que hablemos de ti porque de verdad que ya, Pablo, está nervioso porque él es súper estricto y él tiene una escaleta marcada de preguntas y todo. Mauro, ¿qué era lo que le ibas a preguntar al invitado? ¿Verdad? Me ha pensado todo. Primera pregunta, Riaño, ¿en qué anda por estos días? Bueno, esa es una pregunta que no han hecho en estos live, en estas semanas. La vamos a dar a Simón Bolívar. No, encerrado trabajando el triple. Me ha tocado doblarme en todo, sacando nuevos formatos, reinventando a ver qué hacemos porque vivimos netamente de los teatros, somos completamente independientes, dependemos de la taquilla, no hacemos publicidad, no le vendemos nada a nadie, el alma al diablo, a nadie, a ningún canal. Entonces nos tocó reinventarnos y creamos de hecho una plataforma precisamente para no tener que salir de nadie en Riaño Producciones y también para ayudar a la gente que es nuestra premisa y por lo que hemos creado Riaño Producciones y lo que nos gusta, pues por lo que vivimos, lo que nos motiva a día a día. Oiga, Riaño, sí, yo vi eso, vi que usted empezó a cobrar una cifra, pues digamos que es asequible, que la gente puede llegar a ella. ¿Cómo va la vaina con eso? La gente responde al tema de comprar contenido por Internet, se acostumbra, al principio le molesta, ¿cómo le fue con esa vaina? Al principio les molesta, les sigue molestando a muchos, pero era una apuesta que queríamos hacer, realmente digamos YouTube no da ni para el arriendo, paga 90 días, esto era una decisión que habíamos tomado, de hecho hace mucho tiempo, digamos que esas entrevistas de alguna manera están subsidiadas por la gente que va al teatro, ¿no? Entonces ahorita que no hay teatro, nos tocaba reinventarnos de alguna manera y creo que la embarramos por afanados, salimos muy rápido, donde la plataforma se hizo en dos semanas, donde no alcanzamos a hacer pruebas, mandamos antes de la cuarentena, hicimos todas las cápsulas, hicimos todo el tema de mercadeo también, cómo íbamos a manejar la comunicación y nos afanamos y fue un error porque no había capacidad en esos servidores y entró muchísima gente, entraron 81 mil personas a la plataforma, de las cuales la primera noche suscritas quedaron 2 mil porque se cayó, colapsó. Entonces volver a esa gente es nuestra nueva tarea, ha pasado cosas muy importantes por ese lado, digamos que logramos en ocho días ya entregarle a Techo Colombia a 500 mercados para 500 familias, si esto lo hacemos semanalmente, se van a ver beneficiadas más de 2 mil personas, no ha ayudado mucho a lo de Riaño Producciones porque son más de 20 personas que están ahí, la nómina es bastante alta, el arriendo sigue corriendo, los préstamos, las cosas, pero digamos que estamos tranquilos y unas campañas, unas cosas que trabajamos, pero a esta plataforma hay que apostarle, era algo que quería hacer hace mucho tiempo y es precisamente un lugar donde se pueda alojar todo el contenido, no solo de Juampis, sino de otros comediantes, que sea como el primer canal de humor en Colombia, entonces poder producirle a todos los comediantes sus shows en teatros y alojar ese contenido en mi plataforma y que la gente quiera ver stand-up y lo tenga usted Quintero, tenga Hernández, tenga Checho, tenga Antonio, tenga todas las posibilidades de todos mis amigos que estén ahí. Que esté pan y agua también. Sí, también me estamos a panear. Vamos, que cada vez ya me estamos a... No, porque es que además le digo una cosa, porque es que además le digo una cosa, Reaño, en este mundo, yo que estoy en los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación digitales, meterse usted 81 mil personas que en un día estén dispuestas a meterle a usted, ¿cuánto era? 12 mil pesos, eso es una vaina envidiable, eso es una vaina envidiable. Uy, sí. No, eso era maravilloso. Ahora, quedaron suscritos esa noche, 1,800 personas, se nos cayó todo. Pero aparte de eso, digamos que crear empresa en este país es muy complicado, ustedes lo saben, todos lo sabemos, donde más del 45% se va precisamente para impuestos, lo que es RTI, CAI, IWA, PayU, Paypal, le quitan a uno un porcentaje altísimo por transacción, todo, en todos lados le van quitando el 50% ya de la utilidad que es el que le entregamos a techo. Entonces, es una apuesta también para Reaño Producciones, para lo que se viene a futuro, porque sí siento que esto tiene que cambiar de alguna manera el tema del sector cultural, los teatros se van a demorar en retomar sus labores, porque la gente le va a dar miedo de ir en masa a un teatro. Por ahí en un año no volvemos a tener shows. Si yo tenía 57 funciones ya listas, dos en Europa con teatros separados, 20 en Estados Unidos, más 22 acá en Colombia. Y todos los martes y miércoles en el Fanny Mickey. Entonces, esta vaina se nos fue de un momento a otro a muchísima gente que la está pasando mal con esto. Y fue nuestra manera de reinventarnos a sabiendas que le iba a doler a muchísima gente, efectivamente, pero el apoyo que hemos recibido esta semana ha sido brutal porque el error nuestro fue salir con Juampis con el video de Andrés Parra de cinco minutos, interrupción de Juampis como en el noticiero que lancé y decir, de ahora en adelante ahora tienes que pagar y en un momento tan sensible como el que estamos viviendo la gente empezó en los comentarios vaya, lo pagará su madre y fue madre. No, pues claro. Sí, ahí no lo pensamos muy bien y fue un error pero garrafal nuestro de lanzarnos con Juampis en vez de salir Alejandro Reaño y decir, oigan, me está pasando esto, esto, que fue el video que lanzamos a los 20 minutos y ya los comentarios empezó a poner como tiene toda la razón, perdón, sí, entendemos, qué pena, no tengo plata, no puedo estar, pero ánimo y además era solo por las entrevistas porque digamos el otro contenido va a estar gratuito en YouTube, son seis formatos que tengo de Juampis y mañana lanzo uno nuevo. Entonces, ah, pero además, ¿sabe una cosa? Las grandes historias de negocio, las grandes historias de éxito sobre esta clase de propuestas nacen en estos momentos, nacen así porque a veces uno nunca se siente listo para salir, nunca se siente listo para lanzarse al agua sobre todo con un modelo de cobro, esta vaina no iba a encontrar usted una mejor oportunidad que hacerlo así, ya está, dio el paso más adelante que muchísimos otros marcas o empresas que quieren hacer lo mismo, hermano, ya está ahí ya a nadar que llega al otro lado. Mire, nosotros lo quiero... tuve bajonazo, tuve bajonazo pasados días con mi hermana, le dije, no sé si la embarramos, pero yo creo que es un tema precisamente, eso es lo positivo de las crisis y es lo que toca verle y eso es un mensaje a todo el mundo porque o se deja uno llevar en la crisis o de verdad se levanta y hace algo. Oiga, déjeme... Lo que usted estaba explicando, es donde se hagan las grandes ideas, el reinventarse completamente, entonces creo que es muy importante, es una apuesta larga, pero creo que lo que hicimos en Juanpis es de alcanzar un millón doscientos cincuenta mil suscriptores en un año en YouTube, pues fue maravilloso. Entonces... Oiga, déjeme... déjeme ir a temas más amables y déjeme pegar un salto enorme en el tiempo para hablar un poquito sobre usted y sobre su origen. Tengo entendido que usted es lo que es catalogado científicamente en la Real Academia de la Lengua como una tremenda caspa que pasó por en mil colegios. ¿Eso es cierto? Sí, sí, pasé por cinco, realmente, sí. ¿Cuántos? Cinco, cinco colegios. Que me imagino arranca uno en un colegio muy play y termina donde pueda. En los aeropuertos, uno de esos tipos de colegios le llamaba aeropuertos porque allá aterrizaban todos los vagos. Ay, pero yo soñaba con estar donde estaban todos los vagos porque era el parche. Cuando a mí me echaron del primer colegio soñaba con irme al otro donde ya habían echado a mis primos del colegio en el que estábamos y ellos estaban allá buenísimos con todos los vagos precisamente. Entonces, cuando a mí me echaron del colegio la psicóloga dijo, eres el primer niño que no llora que lo saquemos de acá y yo, no, es que no me quiero ir para el otro colegio donde están mis primos a joder. ¿Y sus primos eran igual de casposos? ¿Ah? ¿Sus primos igual de casposos? Sí, toda la familia y los hombres desde mis tíos todos fueron echados de sus colegios pero por el tema de mamadores de gallos son gente chévere que siempre han vivido de esto, de hecho, la envidia de mi tío o de mi primo ha sido precisamente que ellos siempre quisieron hacer stand-up y en una reunión familiar ninguno se calla, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo hace un chiste, todo el mundo tiene buenos cuentos y para mí fue buenísimo pasar por los cinco colegios porque capté un número importante de gente que cuando hice mi primer stand-up pues fue a verme invitarlos un montón de gente ¿Qué colegios fueron? Alejo, ¿tú te acuerdas? Voy a llamar a sexto ¿Tú te acuerdas de casualidad, Alejo? Llamamos a los de séptimo del moderno Alejo, ¿tú te acuerdas de casualidad cuánto sacaste en los ICFES? Oye, ¿tú puedes creer que como yo iba a estudiar teatro fui en 10 minutos cada fui puse las X me fui a almorzar a mi casa volví al horario de la tarde y otros cinco minutos y la gente me miraba a este man ¿qué le pasa? y creo que saqué más que uno que se demoró las 12 horas allá a San Pao ¿cuánto sacó? ¿se acuerda? como 52 una vaina así pésima ¿252? tiene que ser que eso era lo que sí, porque ¿52? no, yo soy un poco ya más milenial yo estaba en 150 ¿cuántos años? 34 ¿cuántos años? ¿usted ¿de qué año? yo soy del 86 ya me le subió un bebé un bebé un bebé y claro yo estudié teatro no necesitaba el ICTES entonces dije ¿para qué me pongo a demorarme ahí? más bien ¿y esos estudios de teatro ¿dónde fue? ¿dónde fue esa estudios de teatro? en la Casa del Teatro Nacional ah, claro ¿y se consumía algún tipo de droga psicoactiva? o más bien hombre, las drogas las vine a conocer más tarde dije lo que me perdí toda esta vida no, se lo pregunto porque pues existe la la imagen de que pues es un mundo que que es muy bohemio que que es muy nocturno a usted se le pegó algo de eso ya lo traía no era lo suyo ¿cómo fue esa época? yo tuve una vaina y creo que eso fue de mi papá precisamente y es que desde muy chiquito me acuerdo que a los 13 años me dio por probar la marihuana escondidas con mis primos y me agarraron y mi papá lo primero que me dijo fue no te voy a regañar no te voy a decir nada tenlo y hazlo en un momento que valga la pena no lo hagas por hacerlo por trabarte por parecer pues un marihuanero hazlo en momentos importantes cuando a ti te nazca y desde ahí en adelante cuando quería un porro o algo ya grande no a los 13 obviamente este no es el momento me fumaba uno pero es que a mí no me gusta estar dormido entonces nunca nunca me gustó ese tema porque yo estoy no me duerme mal creo que estábamos en Holanda nos fuimos de paseo con con mi esposa cuando fue lo del matrimonio nos encontramos con unos tíos de ella en Holanda que viven allá y me dice uno de los tíos camine nos fumamos un porro mire la peor experiencia que he tenido en mi vida pero la peor una vaina que se llamaba supermano no sé qué jodas se me durmieron las piernas le lloraba a María Alejandra le decía recuérdame no volver a hacer esta vaina en la vida no 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 veía las 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 mujeres de moral distraída en el distrito rojo horrible como no 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 un video caminábamos se perdieron yo marchaba con este man después lloraba no lo peor que me ha pasado y desde ahí pero pero reaño pero independiente de que la experiencia haya sido mala pues su papá una capacidad enorme de manejar un evento como esos porque es que pues ver al chino fumándose un porro a los 13 años pues yo creo que yo me imagino yo entro en cólera pero pero lo manejó muy bien psicología no hay más que eso Mabel ahí tiene que haber otra cosa y tiene que haber otra clase de formación de él una formación o sea académica que es su papá no mi papá era escultor y me crió de una manera maravillosa y precisamente de hablar las cosas de de buscar siempre la felicidad de si lo que iba a hacer creo que era parte de la comedia y de lo que estaba molesto yo era precisamente el chiste fácil y el chiste sin sentido por eso me me molesta tanto hoy las rutinas de comediantes y eran otras épocas pero que él siempre me criticó y me dijo debes buscar el humor fino el humor que que genere conciencia que pueda lograr grandes cambios por medio de lo que haces y lo fui encontrando y creo que cada vez uno lo va madurando eso es dependiendo del tiempo y siempre fue una compañía muy importante él se murió hace 12 años pero fue una compañía muy importante precisamente porque era de sentarse a hablar conmigo de preguntarme cómo estaba cómo me sentía iba a mis shows y le decía te gustó era como mi mayor crítico y me decía no hubo mucho morbo mucho chiste fácil no me gusta tratar de encontrarlo por ahí no es en el tema de la marihuana también cuando me echaban de un colegio entonces mi mamá me metía a un regaño y yo llamaba a mi papá y me decía qué vamos a hacer qué quieres hacer qué piensas de la vida te estás atrasando tus amigos se están graduando tienes definido qué quieres hacer vamos a otro colegio yo no tengo problema con que te vayas a otro colegio tú verás pero no creo que debe ser cómodo para ti llegar y conocer gente nueva otra vez y tenía razón en muchas cosas creo que fue otro otro tipo de crianza basado en la confianza en poderse sentar y hablar y contar las cosas pa hice esto no me regañaba ¿y qué crees Alejo que podría decir tu padre de ti con este personaje que estás haciendo de Joapi González? no, se moriría de la risa porque él lo criticaba mucho él de hecho vivió en el bosque izquierdo en el centro junto ahí estaba Jorge Alitriana junto a arquitectos y era un lugar al cual el cual a mí me daba pena o me avergonzaba de alguna manera porque cuando estaba en el campestre siendo colegio pupi y la cosa uno decir que el papá vivía en el centro estaba mal entonces de alguna manera era muy fuante y él mismo me decía yo no te quería meter a ese colegio precisamente por eso por esas estupideces por vivir del apellido de los clubes de aparentar la forma de vestir y ya después años más tarde me doy cuenta y creo que me dice a eso me refería de pronto me hubiera dicho hoy en día de encontrar y creo que en tu comedia estás dando una voz y estás criticando lo que a nosotros siempre nos molestó y ese ese paso por el campestre de año ese cuál cuál colegio fue el tercero el cuarto eso en qué orden está el primero usted empezó en el campestre lo echan en qué curso me echan en cuarto de primaria en primero de primaria en cuarto cuarto de primaria para dónde llega ahí me voy al cosecuaco al cosecuaco listo era muy chistoso porque mis tíos habían pasado por el cosecuaco entonces prácticamente nosotros éramos los reyes del colegio y me acuerdo que Jaime papá le dijo a un tío mío vea Jorge cuando ustedes estaban acá usted se echaba a una piscina y salpicaba agua ese sobrino suyo se echa a una piscina y salpica mierda pero no lo he hecho pues ustedes son parte de la familia y me dice mi tío pues no los tenga acá por nosotros échelos y al otro día llegó un fax donde desde aquí desde hoy se acaba el contrato con tu hijo y chao chao y eso que era un colegio eso era un colegio librepensador es un colegio librepensador ¿no? sí sí y mire librepensador y vea y hasta qué curso ahí en el José Juaco ahí estuve hasta séptimo y me acuerdo perfectamente que pues el José Juaco era famoso por quedarse capando clase por claro estaban todos los vagos y hubo un momento en que entró un personero Nicolás es que creo no me acuerdo el apellido pero me acuerdo el man y dijo desde hoy se acaba no sé en qué momento votamos por ese huevón dijo desde hoy se acaba la capadera de clase los que capen clase a partir de mañana se quedan encerrados haciendo haciendo planas hasta que acaben y entonces yo dije este man este man es amigo de mi hermana eso no va a ser nada Nicolás es un huevón Nicolás es un huevón Nicolás es un huevón me fueron a las dos de la tarde jugando voleibol con los de once y tome su plana tome su plana y hasta las nueve de la noche salí porque Jaime Enrique el el vicerector el hijo de Jaime era un bacán cuando uno lo echaban de clase uno se iba y el man lo invitaba si quería jugar golfo se lo llevaba del del colegio era muy muy fuampis la cosa y entonces yo dije no eso a las a las cinco que ya o sea nos tienen que sacar de acá a las cinco llega Jaime Enrique y me dice tres correaño arranque para su casa entonces yo no hice ninguna plana cuando llega Jaime Enrique sus planas y yo no pues hice esta hojita Jaime tres líneas sí tres líneas pero como así todo el mundo le acabó y usted que creyó que pues que corona cayó ay me tan weón y me dijo no 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 me echó candado y llegaron por mí como a las nueve y media diez de la noche yo esperando a que me recogieran con los perros del colegio no había celador botado sí fue un momento ya celebró cuando lo sacaron de ahí también no pero vamos a volvetearlo como se llama cuál es el apellido de ese tipo y lo buscamos de una vez claro que sí Jaime Enrique Leal Jaime Enrique Leal anote bien ahí bloqueado en Instagram el desgraciado este búsquelo búsquelo pues ya lo encontré bueno listo salió para dónde celébralo y ahí me fui oigas esta historia es buenísima porque me voy a un colegio que se llama Agustín Nieto Caballero al lado de mi casa el colegio era nuevo yo era el mayor del colegio soy el que empieza a inventar de hecho el colegio queda al lado de donde vivo lo estoy viendo en este momento desde la terraza se ve que si pudiera mostrar ahí pero no sé no les mostraré estamos ahí en Facebook Live no y Diego soy el mayor del colegio era una casita y empecé a hacer todo lo que yo traía de los otros colegios entonces hice la emisora hice el equipo de fútbol hice cancha de básquet la cancha de fútbol casi armo la banda de guerra que era famosa en los colegios pero es que como éramos tan poquitos pues o todos en platillos o todos en trompetas pero no no se podía hacer no daba para más no daba para bandas tocaba una banda de atracadores o alguna cosa porque para el otro no daba y y me echan de este colegio otra vez y cuando vuelvo me dicen bueno te lo vamos a recibir tengámoslo una semana en periodo de prueba y yo dije bueno en periodo de prueba cuando reúnen a mi mamá y le dicen mira lo mejor es que le digas a tu hijo que venga con muchísimo gusto todos los viernes hacernos reír pero el resto no lo queremos acá entonces que venga los viernes a la una cuando salen a recreo y nos salga a reír a ese mamá lo terminó odiando ese sí anótate ahí se llama Harold Páez entonces ya tenemos en la lista de más odiados con Harold Páez sí porque era alemán y teníamos clases de alemán y pregúntame algo de alemán no tengo ni idea de alemán había clases de francés no tengo ni idea qué pasaban esas clases de francés de los Páez de Alemania de los Páez de Berlín estaba registrado no existía y cuando mi generación se graduó no tenían cómo entrar a la universidad porque no existían como colegio qué lindura o sea que me fue mejor a mí claro y en dónde terminó graduándose quién le dio un diploma sí bueno de ahí me voy al gimnasio moderno y me recibe el ovejo y me deja un día en el colegio y al final de la tarde me dice yo creo y yo me encargo de convencer a su mamá que usted no debería entrar a este colegio porque me lo cago usted debe validar graduarse ya y hacer teatro lo que le guste porque además siempre había una rivalidad en ese momento tenías cuántos años 30 31 ya estaban 36 muy querida por el comentario muchas gracias muy amable y entonces gracias al ovejo que era rector en ese entonces del moderno convence a mi mamá le dice meta este chino a validar me meten a validar por las tardes con chinos tenistas eran los únicos que tenían que estar por la tarde y estaba al colegio por la mañana que ya eran cursos de 30 personas en el de los tenistas me iba muy bien porque eran cuatro personas en el salón todo personalizado ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban? Díganos más Mabel conoce muy bien ese gremio Ah no pero no eran unos chinos de mi edad que ni idea que estarán haciendo hoy Nunca triunfaron en cambio tú sí ¡Vamos! No, de pronto de pronto pero no supe de ellos por lo siguiente entonces entro por la tarde y por primera vez en mi vida en la historia académica de Alejandro Riaño llaman a mi mamá a felicitarla por lo aplicado por lo juicioso por mi avance No puede ser Acaba de conocer al señor Valdor No puede ser Sí y le dijeron yo creo que él ya está listo para entrar por la mañana con todo el grupo Error garrafal O sea Juegue Villar salga a beber nuestra clase joda las clases No El profesor de inglés Se lo tiraron El hermano se llamaba George me decía Riaño duérmase y yo lo paso le juro que le paso el año pero no me Pero no joda en clase cállese Quédese calladito hermano Sí yo ya llevé hubo unas semanitas donde llevé una almohadita chiquita de mi casa y me enfoqueaba atrás No joda que llevaba almohada al colegio no sea tan concha Pero pero a la de George a la de George Sí señor porque tenía perdón No Y me graduó en el integral Vaquerizo y Murillo Ah el integral claro Gran historia en Bogotá Hice Hice estándap el día del grado con Toga y Birrete y porque les había prometido dijeron ¿Cuándo se hace un estándap? Los viernes que es Issa de Bandera y Issa que les descubre yo juré que nunca me iba a graduar entonces yo no el día del grado yo les hago esa vaina y llegó el día del grado y me tocó hacer el estándap el día del grado frente a todos los papás Tengo una curiosidad Alejo cuando uno se gradúa del colegio por lo general uno le arman ya sea la típica fiesta o hay algunos colegios que se va toda la promoción se van de viaje con la promoción en ese colegio cuando uno valida ¿qué hace? ¿Cómo lo celebran? yo hice una fiesta que se llamaba Proma Alejandro Riaño por fin 2005 ¿2005? ¿so fue hace ocho días? ¿hace 15 años? y fue una fiesta que hice donde fueron todos los de todos los colegios grandes donde me pinté una camiseta de smoking que la usé años más adelante como en en comediantes de la noche seguramente está esa y atrás dice integral atrás está el nombre del colegio pero lo más chistoso es que el día del grado yo seguía haciendo exámenes por materias que había quedado debiendo y me tocó decirle a la de biología por favor ayúdeme con las respuestas para que no me vuelva a ver y me dice yo no puedo hacer eso no me vuelve a ver usted y yo no nos volvemos a ver es por su bien le decía usted a ella o me quiere ver el otro año completo aquí jodiendo no coja el libro anote ahí chau la amo que esté muy bien y corra para el grado hágame el favor la joya Quintero ¿cómo le parece la belleza de invitado que tenemos? buena historia además lo entiendo porque reaño yo estudié estudié en seis colegios entonces yo sé lo que es de ambular por colegios y porque los profesores entran a clase y digan en el nombre del padre del hijo del espíritu santo señor Quintero me retira del aula de clase y uno le pregunta ¿y por qué? ¿yo qué he hecho? igual lo voy a sacar más tarde salgase de una vez a mí se me alejaron muchísimas veces pero hablando de estándar cuéntelo 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 no hay una historia y es que es real en cuarto de primaria bueno yo en cuarto había un man de apellido Forero Santiago Forero se llamaba que él vendía las revistas torno para bachillerato él manejaba el mercado de bachillerato ¿qué era eso? era una vaina era Maxim Pimienta Playboy Pimienta no era una vaina que se llamaba Sistler Sistler que era horrible ahí en lo más bajo del torno pero 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 era eran mujeres sí había todo tipo de cosas en esa revista sí era bastante fuerte y claro el man se iba en la ruta conmigo entonces me daba la mitad de las revistas para salir a vender en primaria y fue un negociazo porque cada revista costaba 10 mil pesos en esa época era una plata importante entonces yo en la última cancha Prome Tim Tim Rodríguez coja su revista desaparezca se no vio nada Tim pero era como si fuera traficando drogas en una esquina asustado y entramos a clase y llega Peludis el profesor de matemáticas me acuerdo perfectamente a mí me sentaban ya en cuarto me empezaron a sentar en la primera fila no me dejaban hacer atrás para que no jodiera por supuesto Peludis no se llamaba así claro no Peludis no se llamaba así le decían Peludis y llega y dice ¿qué es lo que pasa allá atrás? claro estos manes todo el mundo viendo porno que les había vendido se me separan después de tercero de primaria en cuarto usted pasaba a mesas de trabajo no eran pupitres esas eran las mesas de trabajo claro se abren ese par de mesas y cae la revista y la agarra y dice esto hay quienes y todos de riaño ahí sí a sapiar me mandan a rectoría explíquele usted al rector cuando abre la revista porno y ve esa cantidad de orgías y esa vaina de enanos enanos todo caballos animales llaman a mi mamá de afán llega con la psicóloga rector psicóloga mi mamá todos viendo la revista pasando página por página y me dice muy preocupada Alejandro muy preocupada de estas cochinadas que estás comprando no me parece porque no me dice si te compro algo decente pero esta vaina no que eso tan feo claro la rectora como así que le compro algo más decente le digo le compro una plebo y alguna cosa que tenga literatura por lo menos que haya que haya plumas sí que haya una historia que haya arte en la fotografía que no solamente leas sino que también leas instruya obvio y te compró después la revista o no que hay columnas no me sacó el colegio se puso ya brava con el colegio de hecho nos salió a deber le salieron a deber el tren quintero oiga riaño 11 de la noche en punto nos acompaña a la siguiente hora está buena la conversa nos acompaña que haces otro ratico porfa está buenísima la conversa te recuerdo que tengo una hija que a las 7 está levantándose pero mañana es jueves santo relajado mañana es jueves santo y las bendiciones también claro ella no sabe que es jueves santo porque tiene un año y seis meses para ella todos los días son iguales bueno pero mañana mandamos a a manotas tu mujer que se levante tempranito y no ahí está ahorita se las alejo no me deje morir tenemos que pedirle permiso también tenemos que pedirle permiso a ella y yo también tenemos que pedirle permiso a mi esposa esperen bueno ahora no lo pasa oiga riaño pero vamos ahora no media horita media horita media horita media horita sí mediecita 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 echemos media vamos a vamos a a voces y sonidos y regresamos la de pirnos vamos a voces y sonidos y regresamos con alejandro riaño oiga usted que oye aquí oiga este audio usted que oye dígame que oye jany o laurel no para mí era jany jany no mabel oye o laurel la gente sigue votando sigue votando que dice un momentico tengo una duda yo creo que las mujeres escuchamos una cosa y los hombres otro alejo pásame a tu mujer ponle el chocoro ese que ella oiga y ella diga que estoy segura que vaya oír igual que yo pásame pásame ahí está ahí estoy hola guardi que dice ahí escucha este audio y dime que dice que otra vez yami 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 no otra vez yami 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 cierto que dice laurel dice jany toda la vida ha dicho jany chito dice jany a mi me suena a yami a yami a yami pues más adelante más adelante nuestro antropólogo esteban cruz va a resolver ese misterio y va a explicarles a todos nuestros oyentes por qué por qué por qué usted oye o jany o los otros oyentes oyen laurel más adelante va a estar riaño contándonos acerca de todas las cosas que ha tenido que hacer con su familia y antes de que se vaya a dormir pues nos va a contar más 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 anécdotas de su vida viene voces y sonidos y regresamos esto es bla 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 ahora te escuchamos en la radio ya regresamos cartagena y hernando paniagua les hicimos la prueba y nos salieron positivo para bla bla por eso entran en cuarentena desde el primero de abril mabel cartagena y hernando paniagua se suman al equipo de bla bla con transmisiones en vivo en redes sociales con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio bla bla blue desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio blu radio y blueradio.com la nueva alternativa dígale no a las noticias falsas evite los no de las mejores cosechas del más puro trigo importado traemos a su mesa rica harina la harina fortificada con vitaminas b1 b2 hierro niacina ácido fólico y todos los nutrientes que hacen las delicias de sus platos preferidos trabajamos pensándole usted estas escuchando blu radio es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro es tiempo de cuidarnos y querernos banco popular siempre se puede hoy es momento presentarlos esta noche a las 10 en bla bla blue porque estaré con ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche hay show virtual ya lo saben desde las 10 de la noche aquí en bla bla blue bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio blu radio y blueradio.com la nueva alternativa hoy en blu radio hola amigos de blu radio les habla alejandro riaño y estoy para invitarlos esta noche a las 10 en bla bla blue porque estaré con ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche hay show virtual ya lo saben desde las 10 de la noche aquí en bla bla blue bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio blu radio y blueradio.com la nueva alternativa hoy en blu radio hola amigos de blu radio les habla alejandro riaño y estoy para invitarlos esta noche a las 10 en bla bla blue porque estaré con ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche esta noche stand up como de domicilio alejandro riaño y vamos a hablar de eso precisamente el alcohol existe hace 5 mil años o sea llevamos 5 mil años aguantándonos la misma maricada al mismo huevón se lo juro yo estoy bien 5 mil años un manicero de marina yo se lo quiero yo no lo voy a traicionar chucho se lo juro soy Judas papi oígame seguimos con el mismo huevón si saben como me pongo para que me invitan porque uno todavía le tiene fe a ese tipo de personajes imagínense hace 5 mil años con la misma huevón suélteme suélteme que lo mato suelten hagan un ensayo un día suelten a ese man ustedes no han probado vaya la próxima vez se lo juro que lo mato agárreme duro que lo mato es horrible ese tipo de personajes ese usted no sabe quien soy yo usted no sabe con quien se metió estamos mamados de ese tipo de personajes ustedes se imaginan en 5 mil años cuanto alcohol se ha consumido cuantas orquíes se han llevado a cabo gracias al alcohol cuantas mujeres con alzheimer levantándose marica que paso anoche de verdad jamás vamos a ver a una mujer en esta actitud la mujer es inteligente la mujer tiene neuronas trabajando haciendo algo las neuronas de nosotros los hombres no hacen ni mierda todo el día o sea unas neuronas yo me imagino las neuronas adentro diciendo bueno que hacemos camina al baño que comida hágale comida las neuronas de las viejas están mare viene un man que yo trabaje conteste el call center hay muchos pedidos están alerta porque una vieja jamás llega y se acerca donde usted está y le dice hola y le empieza primero no le embute trago a uno o sea no empieza voy a emborrachar a este man para comérmelo eso no pasa si uno oye creo que te estás pasando conmigo eso tampoco pasa jamás vamos a ver un hombre que la vieja venga camine uno ey 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 tú estás muy equivocada este es mi cuerpo y es un templo que hay que cuidar calle ese flor del campo camine también que hablan y la vieja andole besitos y uno oye ey 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 que dijo coroné no señora la vieja no se va a arrastrar diciendo marica muéstrame una guabina ay ya ay llanejo no qué incomodidad esa rutina hombre ¿por qué? y además y además en comediantes que no podía decir muéstreme una hueva tocaba la guabina por el horario pero dijo pero dijo pero dijo mierda dijo o sea dijo un montón de vainas antes sí pero además esa última temporada eso jodían jodían me imagino oiga reaño usted lleva haciendo usted lleva haciendo stand-up lleva haciendo shows mucho tiempo lo debe buscar mucha gente nos cuenta que su mundo está ahí lo han buscado para hacer esas fiestas privadas raras que cuentan los famosos las personas como usted me tocó por allá una mansión por allá en en guaduas una vaina rarísima sobre todo sí le toca de eso ¿qué le ha tocado? no no nunca los he hecho de hecho le chanté uno a Iván Marín porque yo dije yo no hago nada político de acuerdo también yo creo que era un narco le pagamos el doble es en una finca lo recogemos es ahí en la piscina entonces pues nosotros con eso sabemos perfectamente que no y la la del político creo que era de la calle cuando estaba en campaña la presidencia y y mandé a Iván Marín y desde ahí dijo nunca en la vida me tocó ponerme camiseta del partido salgo a hablar de una cantidad de señoras y de puros viejos ahí sentados en plena campaña y él haga de cuenta que dijo hueva así como el mío o guabina o lo que sea y se para una señora y dice aquí no aquí esas palabras no no están muy equivocados y este man que no sabía dónde meterse lo empezaron a gritar lo bajaron no 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 lo que me salvé y agradecido con usted Marín me imagino feliz dichoso muy gentil muy agradecido lo más chistoso es que me contó la historia y le dije pues claro ese fue el show que yo le mandé ajusté huevón con razón mal bueno pero además no sabe lo que me pasó yo ya sabía a lo que le iba a pasar oiga pero luego además con Juan Piz González que es un personaje supremamente polémico divertidísimo pero le deben pasar también cosas en la calle que pasa más que lo feliciten que se le rían o que haya gente que sienta que es verdad no 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 gente que me dice Juan Piz y pues no estaba acostumbrado a eso digamos que en el tema de Comediantes de la Noche cuando salió fue un boom y fue algo también nuevo para nosotros pero lo de Juan Piz en el tema de las redes y los jóvenes y además que es un público muy amplio porque lo que vemos nosotros es que lo consumen desde los 15 años hasta los 60 yo veo yo veo señores en el teatro viendo Juan Piz ahí está Quintero y y solo me ha pasado una incómoda fue hace poquito que mi esposa me invitó de cumpleaños nos fuimos a San Andrés me tenían la sorpresa y entramos a un restaurante y un señor me saludó un señor ya de la tercera edad dice don Juan Pablo gusto saludarlo maravilloso me encanta lo que hace y le empieza le empieza a regañar la esposa a decirle usted cómo saluda a esa gente esos no se saludan esos guerrilleros comunistas ese es el tipo ese que va en contra de Uribe y de los gobiernos ese es el que sale a marchar ese manteco ese no se que pero hablaban además a los gritos duro claro para que todo el mundo escuchara si incluso llamaron al mesero más o menos yo creo que le estaban diciendo sáquenlo de acá y después la vieja se emborrachó y pasó y me saludó pues pues para que vea que vengo y lo saludo y siguió para el valle y yo no pues tan querida pero si esa fue la única incómoda donde donde dije eso sentirá Petro todos los días cuando sale oiga reaño pero pero lo que no saben los oyentes seguramente es que todos los comediantes alguna vez han muerto en el escenario han hecho algún show donde nadie se ríe y uno dice exactamente lo mismo que dijo la noche anterior en otro sitio donde hay una cantidad de gente usted que hace cuando eso pasa reaño no yo creo que hay un punto donde uno entra en piloto automático y ya dijo pues ya estoy acá ya meter la actitud y hacerlo como si fuera una conferencia una charla de lo que usted está explicando realmente y no tiene que hacerlo reír pero yo creo que que lo positivo del trabajo que hacemos nosotros que hace usted y lo conocemos es es precisamente que es un trabajo donde nunca nunca usted va ganando y no sabe qué esperar no sabe qué va a pasar donde fracasa entonces el fracaso para uno hace parte de la vida y es muy chévere y lo forma también como ser humano y lo ayuda a replantearse cada vez a preguntarse a estar innovando a decir no fue por acá digamos que esos esos fracasos son en mi vida han sido muy positivos creo que que si no hubiera tenido tantos fracasos no tendría hoy en día el personaje de juampis estaría en otra comedia entonces yo creo que todo eso va ayudando el tema de los escenarios es que uno nunca sabe contra quién se enfrenta y eso es lo rico de hacer esto bueno uno dice lo rico en el momento viva ajá pero gordi pero estás muy técnico cuéntanos alguna experiencia algo que te haya pasado una anécdota así de un show reculo que tú ya sé por qué te metieron a este programa oye para esa oye ya no te deja la mercada y habla alguna vaina bacana si no te pones muy técnico y ajá amor si no se pone a llorar donde gordi la gente está ahí en la cama bien escuchándote entonces cuento una vaina la cuarentena te quiero decir que no solo te tiene arrecha sino también un poco desesperada es correcto es correcto llevamos soportando eso un par de semanas no hay forma niña pero cuesta estás esquivando mucho ajá cuéntanos bueno esta esta fue en un club precisamente donde yo cuando entré dije aquí no me presento porque todo estaba mal hagan de cuenta que la pista de baile no había una silla yo estaba al otro extremo la gente estaba como a 100 metros y eso no funciona porque uno necesita la energía el público cerca y le digo al tipo uy ese sí fue uno de esos horribles le digo al tipo mira que pena pero yo no me presento mi mamá era muy mala porque cuénteme un favor que si se puede correr un poquitico más para atrás que es que en el live de Facebook y de YouTube que está muy pegada la jeta a la cámara que me sentí ya ahora se le ve la nariz que la gente le está viendo bájale a tu radio la gente le está viendo los bájale a tu radio bájale al retorno me sentí esa persona oye te voy a decir cómo te ves en la cámara Alejo tú te viste las brujas de Blake sí viste que son males agarraban a la cámara y hacían como una selfie así escondido para que la bruja no lo viera y uno desesperado le ve como la mitad de la ceja el ojo la lagaña así te ves así sí ahí lo está mostrando en Facebook bueno estaba contando entonces en el salón todo horrible en la silla no me presento entonces yo llego al show mi mamá para esos consejos no era la mejor porque le digo madre está pasando esto no sé si hacerlo yo era muy chiquito y me dijo ¿cómo lo ves? y yo dije pues puedo fracasar acá y me dijo ¿pero te pagan? y yo sí entonces ¿qué estás esperando? hazlo y yo no que la huevo que ayuda que ayuda las mamás esa formación las mamás los consejos de madre le dije no mentir que estés muy bien entonces me acuerdo que la manager que estaba conmigo en ese momento me dijo te toca hacerlo no he pagado el colegio de Samuel no hemos pagado la oficina toca hacer el show no hay un peso en la empresa le dije pucha bueno sí 10 minutos yo salgo 10 minutos voy saliendo entonces presentan Alejandro Riaño entro aplauden y al primero que veo a mi derecha era un man que detestaba de otro colegio con el que nos habíamos dado en la jeta y como era un torneo de golf cosa a la cual nunca voy a volver en mi vida porque los que los que hacen eventos dicen tenemos una nueva idea algo innovador y es un stand up después del del torneo de golf donde los viejos van a llegar y van a reír un rato para que amenices el rato para que amenices un golfista después de jugar 8 horas 10 horas quiere llegar a tomarse un whisky y hablar de la jugada no haber a un huevón que lo haga reír pero ese huevón era yo salgo a hacer reír y arranco y 3 minutos y eso en silencio y el man que estaba a la derecha con el que me había dado en la jeta que nos detestábamos era el que había ganado el torneo de golf no ay que mamera y me ve a mi en ese silencio donde nadie se ríe y me acuerdo que miraba al papá y se reían los dos diciéndole como este imbécil el oso que está haciendo y empiezo a hablar se me empieza a secar la boca me empiezo a quedar en blanco se me empieza a quebrar la voz entonces yo ya hablaba así y hubo un momento ya dije bueno ya iba como 5 minutos y la mejor vida de los futbolistas de ese entonces que siempre funcionaba en esta tampoco funcionó y yo iba adelantando yo decía me agarro de esta de esta mandela de William Vilasco no funcionó y dije muchas gracias mi nombre es Alejandro Riaño chao salí corriendo me agarro al presidente del club y me dice tú vuelves a salir ¿cierto? y le digo no, no yo vuelvo a salir le devolví el cheque le devolví el cheque y me dice mira como te habíamos contratado era una hora hiciste 8 minutos ¿por qué no nos ayudas con el bingo? con la rifa no, Marica no qué humillación para le matar no después B5 B8 no tan horrible ese sí es una Juan Pizarra de Marica trácame tierra ya horrible horrible yo no se lo he hecho a nadie me monté en la base te das cuenta que es más divertido esto a que empieces a decir todo melancólico claro uno aprende de los errores eso me lleva a encontrar un camino mucho más claro en medio de tantas espinas y rocas que la vida me las ves que tu vida sea una mierda en esta cuarentena no quiere decir que la gente no se interese la parte técnica bueno parece que uno puede disfrutar las desgracias ajenas pero no esperen yo me acuerdo que la noche anterior había tenido un show en Mariquita para los policías para 1500 policías en un hangar y me había ido muy bien fue tremendo y nos devolvía uno de los policías en su carro devolviéndonos de Mariquita el man se estrelló me acuerdo pues nos estrellamos me acuerdo que abrí los ojos y no alcancé ni a gritar y dije me maté y quedé bajo el camión afortunadamente era un twingo entonces no alcanzó a pasarme nada nos fuimos en un taxi llegamos al lugar pasa este fracaso me devuelvo en la van que los de los de este club me tenían que eran los lagartos me tenían una van afuera voy a abrir la van rompo la chapa de la maldita van me quedo con la chapa empieza a llover llego a donde una novia que tenía que se llamaba Mariana se llama sigue viva y llegué a llorar llegué a llorar a decirle esta mierda no es para mí me fue muy mal y pues me subió un poco el ánimo me dijo pues ayer le hiciste revir a 1500 hoy te fue mal eso es así y bueno y así fue pero que momento tan incómodo pues así fue así fue Alejo y ha sido un placer y ha salido bien hoy hoy si lo aplaudimos Alejo muchas gracias por acompañarnos esta noche hoy si hoy si hoy si pues digamos mira como será que hoy necesitamos de poner el efecto de risas todo fue natural todo fue perfecto yo pasé un rato agradable Mabel muy querida tú con tus comentarios siempre muy directa muy directa como cuando estabas en el lavadero uno se acuerda de esos momentos uno se acuerda perfecto claro claro siga remitiendo la ficha a su tema no se rinda usted no se imagina usted no se imagina lo que darían los muchos medios de comunicación que hoy le están intentando apostar al tema del cobro por contenido por tener un pedacito del éxito que tiene usted son momentos muy complicados para que en nuestra cultura y en nuestro país la gente se anime a pagar por contenido y usted lo está consiguiendo tocaba hoy tocaba lanzarse al agua no deje nada y lo está logrando pues muchas gracias por esas palabras creo que me sirven en este momento porque si ha sido una semana precisamente eso de lanzarse al agua de dejar además ese otro mundo de seguidores que lo estaba viendo y apostarle a algo que pronto a futuro pues va a valer la pena yo creo siempre que los nuevos retos o estas lanzadas al agua son positivas y por algo pasó entonces muchas gracias de verdad por ese consejo y por esas palabras bueno felicitaciones Alejo mil gracias descanse ya acueste a su familia siga ahí en cuarentena un abrazo y siempre puertas a las personas así que que se duerma ya no mi corazón mira yo acá lavo plancho le mato las arañas le mando a la niña trabajo me grabo me grabo solo mando el material no esto me ha formado todo si ve lo único que le falta es barba chao chao mi amor chao señores hasta luego chao señor chao papá chao señor Alejo Riaño en Bla 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 y hoy es música de los años 90 en Bla Bla Blue 11 24 hay show virtual ya lo saben desde las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y Blue Radio punto com la nueva alternativa hoy en Blue Radio hola amigos de Blue Radio les habla Alejandro Riaño y estoy para invitarlos esta noche a las 10 en Bla Bla Blue porque estaré con ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche hay show virtual ya lo saben desde las 10 de la noche aquí en Bla 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 Blue porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y Blue Radio punto com la nueva alternativa hoy en Blue Radio hola amigos de Blue Radio les habla Alejandro Riaño y estoy para invitarlos esta noche a las 10 en Bla Bla Blue porque estaré con ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche hay show virtual ya lo saben desde las 10 de la noche aquí en Bla 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 porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y Blue Radio punto com la nueva alternativa hoy en Blue Radio hola amigos de Blue Radio les habla Alejandro Riaño y estoy para invitarlos esta noche a las 10 en Bla 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 porque estaré con ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche hay show virtual ya lo saben desde las 10 de la noche aquí en Bla 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 porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y Blue Radio punto com la nueva alternativa hoy en Blue Radio hola amigos de Blue Radio les habla Alejandro Riaño y estoy para invitarlos esta noche a las 10 en Bla 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 porque estaré con ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche hay show virtual ya lo saben desde las 10 de la noche aquí en Bla 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 porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y Blue Radio punto com la nueva alternativa hoy en Blue Radio hola amigos de Blue Radio les habla Alejandro Riaño y estoy para invitarlos esta noche a las 10 en Bla 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 porque estaré con ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche hay show virtual ya lo saben desde las 10 de la noche aquí en Bla 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 porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y Blue Radio punto com la nueva alternativa hoy en Blue Radio hola amigos de Blue Radio les habla Alejandro Riaño y estoy para invitarlos esta noche a las 10 en Bla 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 porque estaré con ustedes con este novedoso formato de comedia a domicilio así que llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche hay show virtual ya lo saben desde las 10 de la noche aquí en Bla 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 porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y Blue Radio punto com la nueva alternativa